La Dirección del Trabajo Estatal registra un buen balance el cierre de este año a través de la colocación de personas en empleos y becas. En la cuestión de colocación de gente del sector agrícola, industrial y de servicios, que es donde hemos tenido el mayor número de colocados, también a través del programa Bécate hemos atendido, ahorita te paso el dato preciso, del número de becarios que hemos atendido este año, con un monto representativo por el orden de los 15 millones de pesos y otros 5 millones de pesos para en total dar 20, que es lo que está convenido con el gobierno federal, 10 del estado, 10 federales, para apoyar con proyectos productivos. Estos 5 millones son para proyectos productivos a través de Fomento al Autoempleo, que es FA. Pese a que en el mes de diciembre es complicado ubicar personal, la demanda es la característica sobre todo de la población joven. Por la cuestión de los aguinaldos, por el cierre de administraciones, por el cierre de cada una de las empresas, pero que aún así, bueno, siempre la demanda laboral es una constante, por lo que nos han pedido o nos han solicitado gente. Varía principalmente en jóvenes que van de los 20 a los 35 años, es población juvenil prácticamente la más demandante, también tenemos jóvenes de los 16 en adelante hasta los 18 y tenemos adultos que van de los 35 a los 45, 50 años aproximadamente y en una menor escala adultos mayores y personas con discapacidad, de lo cual atendemos a través del programa Abriendo Espacios, que es un número menor, pero también se ha atendido alrededor de 500 personas este año. Por cuanto a las contrataciones denominadas outsourcing, el funcionario estatal lamenta el cobro que hacen algunas empresas, así como la poca seriedad que tienen en sus ofertas. Las empresas outsourcing son buenas, ayudan, contribuyen a la generación y creación de empleos, sin embargo, estas cobran por un servicio, entonces les cobran en algunos casos a los buscadores de empleo y en otros casos a las empresas, por conseguirles un trabajo. El Servicio Nacional de Empleo, la principal función es buscarles un trabajo y colocarlos en un trabajo. Entonces, les pedimos a los empresarios la confianza de acudir con nosotros, registrarse, registrar sus vacantes con nosotros, porque nosotros tenemos personal capacitado y adiestrado para hacer la selección de los perfiles adecuados que requieren las empresas y enviarlos. Únicamente, invitarlos a que hay una seriedad, así como yo lo he manifestado en la red estatal de vinculación, queremos que haya seriedad con los empresarios, porque muchas veces nos pasan una vacante y a veces no es el monto de lo que les iban a pagar, resulta que es menos. O nosotros los enviamos y les dicen que ya está ocupada la vacante. Entonces, la gente regresa y la gente pierde la confianza, no en el empleador, no en la empresa, sino en el gobierno, porque piensa que el gobierno lo está engañando. Y no es así, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, entonces pedirle seriedad a los empresarios, en este sentido, que cuando acudan con nosotros, nos establezcan un monto de salario, pues lo cumplan y cuando se abra una vacante, bueno, y que nos notifiquen inmediatamente cuando sea abierta, para darle la posibilidad a la gente que está buscando este empleo. Para cualquier persona interesada en buscar trabajo, puede venir a la dirección respectiva. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.